Música Quiero que tú me expliques, ¿por qué no le has pasado información de los tipos? Coño, mano, usted tiene que tener que ir dando mi vuelta en la calle, tengo que hacer mi billete ¿Qué vuelta, Yanfri? Tú eres informante, tienes dos meses que no me han dado un mensaje, un whatsapp, nada Tienes que reportarte, men, ¿qué pasa? Coño, tú tienes que entender más lo que no, bueno, mire, yo te di mi información precisa Y tú tienes que trabajar con eso El tico, Durán, ¿dónde están? Mano, te voy a aclarar, esos ticos ya no están aquí, para que sepan ¿Cómo que no están? No están, mano, escaparon, escaparon del país ¿Quién manda aquí? ¿Quién distribuye? ¿Quién vete? ¿Quién trae? ¿Cómo es eso? Te voy a aclarar, no te voy a hacer información de nada ¿Cómo? No tengo por qué que darle al odio, te voy a dar una clara que los ticos no están ¿Cómo? No, no te voy a aclarar, no te voy a aclarar ¿Quién está trayendo la droga? No te voy a aclarar, no te voy a aclarar No te voy a aclarar, no te voy a aclarar Hazme billete, tú me hagas billete, yo te voy a aclarar información de nada que tú quieras ¿Quién quiere billete? ¿Quién quiero billete? ¿Quién quiero billete? ¿Quién quiero billete? ¿Está escuchando Franco? Sí, sí, está copiado, está grabado Fuente y Álvarez, ¿Los comisarios o la policía? Sí, ellos están moviendo todos lados Aquí en Fuentes están moviendo ellos Son los que mueren el chile y... Ya te dijeron la información que quería, ya te dijeron la información que quería ¿Qué más quieres? A este juguero Vamos a ver qué más tiene A todos ellos No, yo no voy a aclarar, mi billete, quiero mi billete Si no vas a matar, se me van a matar Ya, al final te voy a aclarar este billete Te lo dimos, te salvamos Ahora tú vas a estar pidiendo plata de nuevo, ¿Tú crees que este es qué? Venga, entiéndeme Esa es alegría Yo tengo familia, yo tengo familia que mantener, papá La única manera que tú mantengas tu familia es que colabore con nosotros Vive, que agarras plata, ¿o? Sí Nosotros sí colaboramos Esa es la opción, morir Necesito que me traigas más información, dame de Fuentes Concreta ¿Se te cambia el tiempo? ¿Cuánto tiempo necesito? Tres días Yo no lo hice lo mismo y hace lo que te da la gana Durante dos meses no pareces Tres días Tres días te la tengo Si tú en tres días no traes mi información Estás muerto De manera Mira Barroso Esa información Que está en ese carajito No me convence para nada, ¿oíste? Vamos a tener que ir para ese barrio y bueno Incendiarlo si es posible Pero... No, no, no son cristianos en esa mierda Vámonos para allá Aprender el candel a esa mierda Dale Vámonos Porque de verdad fue un error mío Haber matado a ese loco Por ese billete O sea, ese billete no tenía que haberse lo dado a él Tenía que haberlo entregado yo No, eso es lo que me gusta a mí La responsabilidad Está bien negro Escúchame esto, lo siguiente Los socios ¿Dónde están? Esa gente se fue Me dejaron en problemas aquí Pero tú sabes que yo si es LACRI Yo voy a dar la cara por el barrio Yo me encargo Yo sé lo que voy a hacer Yo tengo mis socios Tengo mis conexiones Yo hablé con Durán Durán ya pasó Está por allá gestionando algunas cosas Y después de eso Nos arreglamos nosotros Quédate quieto Lo tuyo es el carro aquí Llévala bien Llévala calmado Vale la velocidad Mantente en contacto con estos panas Para arriba y para abajo Y no ha pasado nada El barrio Manténlo en calma Por aquí todo Yo voy a bajar Hacer unas vueltas Y estamos activando unas vueltas Dale, papá Bello No hay problema Aquí en este barrio Pero bueno Por el barrio Para que la apure Ya estamos con una sopa Vale Epa jefe Mira ese es el negrito El de la alcantarilla Que lo agarra para allá Oye Barroso Agarra ahorita lo preciso Y lo monta de línea ¿Viste? Listo, listo Dale Franco Tropa Sepárate ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Métame la mano en la pierna Métame la mano en la pierna Que se borra ¿Qué sé tú ahí? Yo vengo de mi casa ¿Tú ibas en dónde? Allá arriba ¿En qué parte? ¿Para dónde ibas tú? Yo iba para la casa de mi mamá ¿Por qué te has asustado jefe? No sé por qué te has asustado esa chaval ¿Por qué te has asustado tú? Mónchale mano Es que me llegan así de repente Así de repente No me echan nada Cállate, mira esto Durán Los duros aquí de este barrio ¿Quiénes son esa gente? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No lo conozco 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 ¿Dónde ibas tú? Yo para la casa de mi mamá ¿Dónde ves tu mamá? Allá abajo ¿De dónde vienes tú? De mi casa ¿De cuál casa? ¿Dónde vienes tú? Mónchale mano ¿Esto? Durán ¿Dónde están? ¿Eres el santico de aquí del barrio entonces? Habla que tú sabes Habla que tú sabes Yo no sé nada Yo no sé nada ¿Sabes que ahora vas a trabajar con nosotros? ¿Por qué te desplazas por aquí si no conoces a nadie? Si tú sabes que te va a recandela De aquí es ladrón Eres gatillero ¿Viste eso? ¿Eres gatillero? No, pero ese mamá huevo parece un caraota más bien Te vas a llamar ahora caraota Vas a trabajar con nosotros mamá huevo ¿Estás escuchando? Vas a trabajar con nosotros Repite conmigo Voy a trabajar con los policías narcóticos Voy a trabajar con los policías narcóticos Ahora en adelante Usted es un informante de nosotros Ustedes tú ya te vas a morir negro Te vas a morir negro Caraota Yo le colaboro mano Yo le colaboro en lo que yo En lo que yo vea En lo que yo vea por aquí por aquí Te da razón Me traje buena espina a este tipo A mí tampoco me da buena espina Toma la foto Toma la foto Está comprometida con nosotros Vájate mamá huevo de aquí Toma Por aquí Cinco no te veo Cinco no te veo Fuera Fuera Vámonos Vámonos Camo Héctor ¿Dónde está la plata? Me voy a preguntar eso a mi hermano Si convocamos la reunión Fue para hablar precisamente De los problemas que están pasando En nuestro negocio interno De paso Porque cada vez que yo quiero hacer un negocio O una vuelta Siempre cae el gobierno Así pasa en Valencia Nos reunimos nosotros Y cae el gobierno Tiene mi finca tranquilo Cuadrando ajustes Cae el gobierno Entonces ¿Qué me ha entendido ustedes? ¿Qué me ha entendido ustedes? ¿Qué está queriendo decir tú? Si no saben ustedes mi hermano ¿Usted sabrá? Escúchame socio Aquí todos están jugando A ganar Aquí ninguno está jugando A perder O sea no puede No Estás intentando Estás intentando decir O O queriendo decir Que nosotros tenemos la mano metida en algo Cuando se te caen los negocios Hermano acuérdate que lo que prolongamos fuimos nosotros Disculpa que te interrumpa Nosotros prolongamos Iniciamos esto con ustedes Nosotros te aseguramos Que tu mercancía por mar Y por tierra No iba a tener problemas Pero eso es lo que está pasando Álvaro Ustedes no me están dejando trabajar mi hermano ¿Mercancía por dónde? Si cada que quiero hacer un negocio Cada gobierno Escucha Me recuerda que no somos nosotros Hermano Están los policías metidos ahí de lleno ¿Cómo saben los policías? Estamos nosotros haciendo nuestro ajuste Tienes a alguien ahí infiltrado Claro Tienes a alguien ahí infiltrado Tengo a alguien infiltrado yo Y ustedes no Pero es que nosotros no vamos a jugar A perder la plata nosotros mismos Eso es lo que pasa Yo tampoco voy a jugar A perder mi plata No, no te estamos diciendo Que seas tu socio Pero si debe tener a alguien ahí Que quiere comer más De lo que está comiendo No, no hermano Si vamos a hacer un negocio serio Vamos a hacer un negocio serio Vamos a hacer un negocio serio al inicio Y si la cosa no me está resultando con ustedes Lamentándolo mucho Yo voy a tener que dejar ese negocio con ustedes Ahora con mis conexiones por otro lado hermano No hermano Eso es imposible Y sobre el billete hermano Sobre el billete de ustedes No sé cómo van a hacer ustedes Si ustedes no saben dónde está su billete Mucho menos soy yo Porque cada vez que yo conmigo ¿Cuándo ustedes se meten en esa barra? Un momentico Un momentico Si usted se quiere abrir Abras hermano yo Para que sepa De una De una hermano se abre Ok Esperamos trabajar más contigo Ok Como dicen por ahí ¿Es plata o es plomo? Plata es plomo Voy por la plata Es que tú sabes que por la plata Es el mono Dime discúlpame hermano Pero que vamos así De cualquier abrir que se abra Es que el tipo se está dando de cuenta Sin él o con él Vamos a seguir facturando hermano Te digo algo Se dio cuenta ¿Qué vamos a hacer? Lo importante es que no tiene pruebas Gracias a Dios Nos quedamos con un botín Que se se arregató en la finca Esa es? Si, si es verdad Porque si no fuese así Una locura Hermano Esta presencia de este señor aquí Este sujeto por favor No queremos a ese tipo Por aquí con nosotros Estamos solos Estamos haciéndolo solos Desde un principio Vamos a tener que atropar Nuestra vez en el barrio Lo importante es que seamos leales Nosotros dos ¿Me entiendes? Vamos a darle euros en ese barrio ¿Listo? 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 ¿Listo?